Trabajos finales, taller de investigación 2, Instituto Tecnológico de Chihuahua, diciembre 2020. Buenas tardes, les vengo a presentarles mi investigación, se trata de factores que las empresas buscan de los alumnos y egresados en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Y desde la materia de taller de investigación 2, el docente César Mures Pajosta y su presentador Giovanni Ríos Castillo. Introducción La presente investigación se refiere al tema de la relación de las empresas con los alumnos egresados del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Dicha relación comienza desde el momento en el que los alumnos concluyen con éxito sus estudios en el Instituto y buscan obtener un empleo o bien, de igual manera, esta relación puede darse gracias al inicio de residencia del alumno. La problemática ocurre cuando el alumno no obtiene oportunidades para encontrar algún trabajo, ya que es un hecho que a pesar de existir egresados bien calificados, es recurrente que varios de estos terminan desempleados, logrando así que dichos sujetos deban recurrir a esos trabajos mal pagados para los cuales no estudiaron. Para analizar esa problemática es necesario mencionar sus causas, siendo estas varias, ya que, si bien puede tratarse de falta de experiencia laboral, también puede deberse a la necesidad de las empresas como a simplemente no ser el mejor posto para el puesto ofrecido. Antecedentes Esta investigación se hizo con el fin de saber que factores afectan en un egresado de Tecnológico de Chihuahua. Cabe mencionar que desde tiempo atrás y en la actualidad, los egresados se les dificulta conseguir empleo en muchas empresas, ya que por algunos factores no se aceptan. Marco teórico El primero sería desempleo en rasgos generales Un desempleado se define como aquel sujeto que formó parte de la población activa de una comunidad en la cual busca empleo sin obtenerlo. Por otra parte, en los últimos 10 años han ocurrido grandes cambios y grandes crisis que han afectado notablemente el desarrollo tanto económico como social de México, y que también ha tenido una repercusión a nivel macroeconómico en América Latina. La segunda es empleo y jóvenes egresados de universidades Según un estudio de la ANUES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en esta década, unos 35.000 jóvenes egresados de universidades están condenados al desempleo, si la economía mantiene su bajo nivel de crecimiento. Siguiendo con el marco teórico, la tercera sería limitante como acceso de empleo. En el ámbito laboral, la falta de experiencia y el impacto negativo que puede atraer consigo al momento de buscar una plaza de trabajo es la principal preocupación entre los jóvenes. Si bien, no suele ser el único motivo por el cual el desempleo puede presentarse, la mayoría de los jóvenes consideran que la falta de experiencia laboral, la cual puede cerrarle las puertas en el ámbito laboral. No solo a obtener un empleo, sino a obtener un empleo bien pagado. Y por último, la cuarta sería, es más bien demanda de segundo idioma como acceso de empleo. Un dato dice que el 72% de los mexicanos que buscan empleo han perdido oportunidades por su mal manejo o desconocimiento del inglés. Eso es muy recurrente porque la mayoría de las empresas te piden un segundo idioma, como es el inglés. De preferencia, de preferencia en inglés. Bueno, estos serían los resultados. Según las encuestas que hice a varias empresas, como aquí la pueden ver, que fue Residio, Pemex, Vision, ICM, Industrial Lude, Electrocomponentes de México, Conmet Corporation, Sermental. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las cualidades que busca la empresa de los residentes? Según con las encuestas que hice a las empresas, la mayor parte, como lo estábamos viendo en el marco teórico anteriormente, es el nivel de inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas empresas son internacionales y deben tener gente capacitada para el inglés. Otro rasgo que ven aquí es el de responsable. Esto se debe que según ellos deben ser responsable en tu trabajo. Y luego otro rasgo que después serían, pues no insignificantes, pero con menos porcentaje sería la actitud, la comunicación y ser proactivo. Otra gráfica sería, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que podría darles a los alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua al momento de buscar residencia? Bueno, aquí se dice otra vez la gráfica a roja que las empresas piden inglés, porque ya lo mencioné anteriormente, ahora oscuro que son empresas internacionales. Pero aquí, en esta, marca muy marcado lo que es el Excel. Para una empresa también tiene que saber Excel intermedio o avanzado, ya sea el caso de la empresa o simplemente lo básico, pero podría ser ya cuestión de la empresa. Y otras que vienen aquí es 10% de la honestidad, ser honesto con lo que haces. Y 2 del 5% que es formalidad y que sepas acerca de la empresa donde vas a conseguir tu empleo. Otra gráfica, por ejemplo, con la pregunta es, de tener una posición disponible, ¿cuál sería un motivo por el que no contrataría a un practicante? Y aquí, ya no marca tanto el inglés, pero lo sigue marcando, pero lo que marca más y es un 50% es la experiencia. Que, pues la mayoría de los jóvenes, pues no consiguen empleo, porque en muchas empresas les piden experiencia y por obvias razones no van a tener la experiencia porque acaban de egresar de su escuela y pues no tienen esa experiencia que ellos necesitan. Aquí, aquí en segundo lugar es el inglés, volvemos a lo mismo, un 25% si es marcado, pero no tanto como en los anteriores. Y otras del 10% son la actitud y no ser proactivo y una del 5% es ser irresponsable, que había salido también en otras gráficas anteriores. Las conclusiones. Al analizar las respuestas en la encuesta se puede concluir que para conseguir un empleo en relación con la carrera que estudias, es necesario adquirir experiencia antes de regresar. Porque se sabe que al menos el 50% de las empresas lo piden como requisito. Por medio de un empleo, que te brinde este objetivo. Dominar el idioma inglés como mínimo, ya que algunas empresas piden otro idioma en un 25% de ellos. Conocer sobre la empresa a la cual estás buscando entrar, ya que el 5% de las empresas quieren saber que conoce de su empresa. Y también se sabe que el 10% de las empresas quieren que domines lo que es el Excel. Ya les había comentado anteriormente, pues ya sea Excel básico, intermedio o avanzado, ya según a la empresa lo que te pida. Y pues estas son algunas de las bibliografías en las que me basé, donde conseguí datos, donde enví encuestas. Y sobre, bueno, en la siguiente diapositiva vienen los sitios web de las empresas donde hice mis encuestas. Para obtener los resultados que tuve con las gráficas, para hacer mi investigación en sí. Aquí son otros de los donde investigué, donde saqué información, donde investigué mucho. Y esta última diapositiva es sobre los sitios de las empresas donde hice esta encuesta. Y pues me aceptaron muy bien. Y sería todo de mi parte. Gracias. Gracias por ver el video.